Recibimos con mucha alegría al doctor en ciencia política, investigador o docente, compañero de esta casa, Rafael Piñeiro. Sea Portones, dos años de garantía y tres controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. Sea Portones, 2-601-2611. Sea Portones punto com. Hola Rafael, buen día, bienvenido. Buenos días. Orden tiene las cosas, jerarquía también. Bueno, felicitaciones por lo de Pellarol. Bueno, yo no sé si se necesitan felicitaciones porque siempre que jugamos de local, o sea, como siempre jugamos de local, los árbitros nos favorecen. Es lo que tenemos que hacer, digamos. Hay que felicitar a los que van a todas las canchas, a los que tienen que jugar en las difíciles, a los que los árbitros no los favorecen como penales que no les cobran, como Boston River, por ejemplo. ¿Vos sos peleador hasta cuando les va fenómeno? No, está bien, porque cuando les va bien son por méritos propios, cuando les va mal son porque los jueces los matan, digamos. Lo dije de... no, no. Si me va mal es porque dice todo bien, si me va mal no hay garantías. Bueno, primero que ese asunto y esa lógica es un asunto y una lógica que trasciende lo estrictamente deportivo es muy habitual en nosotros los uruguayos. Poner las explicaciones del fracaso fuera de uno. Eso es, obviamente. Peñarol, por suerte, es dueño de sus fracasos y por lo tanto también y con todo el beneficio que tiene, porque es dueño también de sus éxitos a partir de sus éxitos políticos seguramente, ¿no? De todo lo que lo quiere en el AUF y en el colegio de arte. Puede decir que no lo quiere mucho. No, no, pero la lectura de los dirigentes de los cuadros menores y de algunos hinchas de Defensor, sobre todo, en el último periodo me imagino que eso es así, o sea, que Peñarol es el dueño de la AUF. ¿Sabés que yo, bueno, como bien sabés, yo soy hincha de Liverpool y por lo tanto aplico en eso de los cuadros menores? Cuadros chicos, que yo no tengo ningún prejuicio en... porque es así, son cuadros más chicos, más chicos en toda dimensión, ¿verdad? Y del mismo modo que ser más grande en cuanto al volumen, yo siempre digo que importa lo mismo que la nada, porque siempre digo, el mismo, el equipo de fútbol que menos hinchas tiene en China, tiene mucho más hinchas que Peñarol y Nacional, así que no bromemos, el que menos tiene, ¿no? Bueno, es el que le dice, vos no te sigue nadie, a ese en China tiene más que Nacional y Peñarol, así que eso poco importa. Pero sí es verdad que hay equipos que son grandes y equipos que son chicos. Liverpool está entre ellos y a mí el término no me amilana ni me genera ningún tipo de cosor. Y como habrá... No solo somos grandes en términos de hinchadas, ¿no? Que obviamente, la mayoría de los hinchas son de Peñarol, la mayoría de los jueces son de Peñarol, la mayoría de los dirigentes son de Peñarol, sino que también somos grandes en términos de triunfos. Claro, sí, 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 desde ya, desde ya, sí, 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 claro, claro, triunfos. Pero lo que pasa es que uno no elige ser hincha de acuerdo a los triunfos, porque si no, quién sé yo, Peñarol está entre los grandes del mundo en esa línea, pero hay otros aún que tienen más triunfos, ¿no? Real Madrid de pronto, no creo. Sí, sí, puede ser algunos, sí, dos o tres, a ver. Muy poco, sí, sí, no, no, lo digo, sí, sin duda, y en todo caso forman parte del pasado también, eso también es cierto, ¿no? Sí, claro, claro. Bien, pero los tienen. ¿Y por qué estamos hablando de esto que ya me perdí? No, por una cuestión más allá de la pelea que yo se la digo los hinchas de Peñarol. No es contigo, es con otros columnistas de este programa. Que con mi amigo Pedro Cribar y el Proto, que es tu amigo también. No voy a mencionar nombres porque, pero cualquiera que vea su cuenta de Twitter o Facebook se va a dar cuenta de cómo despliega un llanto continuo cuando pierde. Igual me he dado cuenta de una cosa y es que, a ver cómo lo digo sin quedar como defensor. Yo tengo mucho respeto por defensor porque es, fíjate, desde mi perspectiva HL Liverpool, veo a defensor en muchas cosas me gustaría ser como defensor. Es decir, cada tanto ganar cosas en la escala uruguaya importante, ser campeón uruguayo lo es, cada tanto en el sentido legítimo del término arruinarle el pastel a los más grandes y por ende en muchos sentidos más poderosos, a mí eso me parece fenómeno y forma parte del juego. A los uruguayos justo nos van a decir eso. Es lo que lo hace divertido. Que nosotros tenemos harta experiencia en ese tema, ¿no? Y hay como un goce peculiar, también es cierto decirlo. No obstante eso, digo que defensor es un equipo que afuera puede verse como pasado de rosca en cuanto a la protesta, lo es. Pero yo no digo que es pasado de rosca, yo digo que forma parte de una estrategia, que es la protesta. La presión a los jueces, digamos. De todo tipo, bajo ese paradigma, ¿no? Bajo ese paradigma, nosotros somos como los que venimos a molestar a los poderosos y por lo tanto siempre nos embroman a nosotros. Pero a defensor es cierto que siempre nos embroman, pero muchas veces nos favorece. Yo estoy totalmente de acuerdo con los hinchas de defensor, o sea, con los dirigentes de defensor, son superiores moralmente a nosotros los hinchas de Peñarol. Estás peleando. Bueno, pero para, una cosa que quiero decir de Peñarol para terminar con el fútbol contigo es, Peñarol, desde la época Ramos, la era Ramos de Peñarol, ahora no me acuerdo bien cuando empezó, si empezó ya para esta apertura, no estaba antes, ¿no? ¿Fue para esta apertura? Sí. El apertura, el intermedio, y ni hablar de este campeonato, esto está fuera de discusión, Peñarol hizo buenos torneos, relativamente satisfactorios. Lo que pasa es que ustedes, los hinchas, que lo viven desde otro lugar, pero yo veía que Peñarol, de la apertura, no estaba tan mal, esbozaba cosas, tiraba, bueno, no le dio para ser campeón, ni mucho menos. El intermedio hizo un gran torneo, lo que pasa es que perdió de la peor manera, lo dije hoy, que uno pretende perder, y es, y viéndote el empate, perdés de atrás y con dos futbolistas más. De local y con la ayuda del árbitro, de local y con la ayuda del árbitro, sí. Bueno, y además de local y con la ayuda del árbitro para vos, y aún así perdiste, entonces, lo que te quiero decir es que lo que le ocurre hoy a Peñarol no es un milagro, creo que es una consecución. O sea, Ramos ya venía mostrando buenos partidos desde la apertura, lo que Peñarol no logró ganar la cantidad de puntos suficientes en la apertura, perdió muchos partidos ahí, lo que muestra es un mejoramiento sistemático de... Eso sí, si no, no está aquí a tapar el anual. Sí, sí, yo creo que... Aunque tenga un muy buen torneo este, si fue horrible en el otro, no estás allá. Bueno, igual no le fue muy bien en la apertura, le fue razonable en intermedio, no logró descontar mucho, lo único que pasa es que este es un muy muy buen campeonato. Claro, claro, pero te quiero decir, aún así, qué sé yo, Wander, fíjate, hizo una buena apertura, está haciendo mal, y está de mitad de tabla para abajo, se siente cuando uno de los dos es notoriamente malo. Sí, sí, sí. No fue lo suficientemente bueno como para Peñarol, eso es lo que me gustaría decir. No, no, claro, y si Peñarol hubiera tenido una apertura medianamente buena, digamos, estaríamos bastante arriba en la tabla anual. Bueno, muy bien, lo cierto es que este miércoles tienen chance de salir campeones, ¿no? Difícil, difícil. ¿Por? Y porque en las próximas fechas es muy probable que perdamos todos los puntos porque no van a salir a jugar a lugares donde nosotros nunca íbamos a jugar. Seguís peleando. Bueno. Perdemos esas ventajas que no sé cómo hacen, o sea, cuestiones que... ¿Cómo le ha ido? No tengo ni idea, seguramente si decís eso porque sabés, ¿cómo le ha ido a Peñarol cuando salió del estadio senderario del Campo del Cielo? No me acuerdo mucho, no me acuerdo mucho. Pero seguramente nos debe haber mucho peor porque por algo es que demandan eso, que vayamos a toda la cancha. No, pará. Una precisión conceptual. Yo siempre demandé que todos los equipos tengan que jugar en su cancha cuando eran locales y en otra cancha cuando eran visitantes. No en el entendido de que ganaban porque jugaban siempre, sino por una cuestión que así tiene que ser. El local juega en su cancha y el visitante va justamente, va de visita a otra. Después, ¿cómo salen esas harinas de otro costal? A lo mejor perdés todo el local, bueno, problema tuyo. Pero no me parecía bien que unos jugaran siempre en el mismo lugar y otros no. Nada más que eso. Ese asunto ya hace algún tiempito que está solucionado, o prácticamente solucionado, y a mí me alegra. A mí me alegra que vaya Peñarol al Forlán, el gol de Forlán, que no fue de Forlán, ¿te acordás? El gol de Forlán, el gol de Aguiar, pero va a quedar en la historia como el gol de Forlán, ¿no? Lo hace en Belvedere. Sí, sí, sí. Y yo, que como sabés, soy gran hincha del fútbol, y en particular tengo una admiración subrayada por Forlán, subrayada. Digo, me encanta que lo haya hecho en mi cancha, quiero decir. No me gusta que me lo haya hecho a mí. Lo que quiero decir, ¿está bien que lo haga? Jugó en, claro, jugué en la cuchilla. Y jugó en la cuchilla, y Forlán fue en la cuchilla. Y lo vi ahí, y lo vi jugar ahí. Sí, sí, nos hizo un golazo, bueno, mala suerte, pero fue un golazo, y se hizo ahí. Lo que no me parece bien, que jueguen los equipos en el mismo lugar. Pero supongo que sobre eso estamos de acuerdo, ¿no? Sí, totalmente. Estaría bueno que tuvieran estadios donde se pudiera jugar, pero eso es otra cosa. Porque la cancha es mala, la cancha de... No solo la cancha, las instalaciones, digamos. Sí, sí, eso sí. O sea, los que queremos ir a ver, no podemos ir a una cancha. Pero, ¿cómo no? Yo vi que había gente de Peñarol ahí. Sí, claro. Mucha queda afuera. Ah, bueno, bueno, sí. Mucha gente de Peñarol queda afuera en el estadio centenario. Si son más hinchas de los... No, por lo general no. Pero hay muchas veces que... Tampoco en el campeón del siglo. Claro, bueno, es su casa. Ir a otra casa y quedar afuera, tampoco es tan extraño, ¿no? No sé, ayer... Ayer yo vi la parte de la Welfi que le correspondía a este equipo maravilloso de valores morales excelsos y no había nadie. Pero bueno... La cancha de... Campeón del siglo, digamos. La cancha de colonia. Es la tribuna para... Sí, sí. No, es que tiene muy pocos hinchas. Había dos señores que estaban salvaguardando el vacío del otro lado de la tribuna Welfi. Y eso daría cuenta de que tiene menos hinchas, sí. Empezamos la charla. De que en realidad no se quedan sin poder entrar en un estadio visitante. No, no, claro. Pero eso nunca estuvo en discusión. No, bueno, pero... A los hinchas peñones les sucede en las otras canchas. Sí, a todo cuadro grande les sucede cuando va a otra cancha. Pero mirá que estás peleador. Bueno, vamos a... No, pero está bueno porque ahora empezaron a tener red lumínica. No funcionó muy bien, pero empezaron a tenerla y eso. Le falta trabajar un poco en las redes de los arcos. A algunos equipos que moralmente son superiores, pero parece que algunas cuestiones técnicas como atar bien las redes de los arcos a los palos no se les da mucho. Me río porque sé que viene de algún lado, pero no sé dónde. ¿A quién se le rompió la red? Estuvieron como 15 minutos para arreglar las redes del Francini, por Dios. Bueno. Esa es una institución que funciona. No pueden arreglar las redes de los arcos. Bueno. Dios mío. Vamos a... Vamos a... Después no hay garantía. No saben atar las redes de los arcos, pero no hay garantía. Vamos a Chile, ¿te parece bien? Primera cosa que aunque parezca obvia para vos. ¿Qué tipo de elección fue la que ocurrió ayer en Chile? ¿Qué elegían ayer los chilenos? La elección de ayer, a ver, es una de las elecciones tal vez más interesantes desde el retorno a la democracia en Chile. Y esto lo digo porque esta es una elección donde definitivamente terminó de cambiar la herencia institucional que había dejado el pinochetismo. ¿Qué quiero decir con esto? Chile tenía dos particularidades respecto al sistema electoral, otras institucionales que fueron cambiándose a lo largo de los últimos 27 años. Pero las dos peculiaridades eran la forma en que uno se registraba en el registro electoral y después si era obligatorio no votar. Chile tenía el sistema más extraño del mundo que era que si uno era voluntario registrarse, es decir, era suponiendo que era voluntario ir a la corte electoral, pero una vez que uno iba a la corte electoral en Chile al servicio electoral y se registraba, como votante era obligatorio ir a votar. Eso opera de multa. No es registro voluntario y voto obligatorio, algo que no existía en ningún lado. Eso responde a que Pinochet, enfrentado a tener los plebiscitos que iban a decidir sobre su continuidad, le pone un problema estratégico a la oposición, al pinochetismo, que básicamente es ustedes tienen que decirse mucho tiempo antes si van a participar o no. No pueden echarse para atrás, porque una vez que están inscritos, una vez que la gente se inscribe, después ya va a estar obligada a votar. Entonces era como adelantar la legitimidad del proceso electoral de la salida de la dictadura chilena sin saber si ese proceso electoral iba a terminar siendo legítimo. Entonces, una vez que estaban metidos adentro iban a tener que igual participar aunque no fuera una elección limpia. Eso es como Chile sale de la dictadura con esa herencia. Y la segunda herencia es un sistema electoral para elección de diputados y de senadores muy particular, que es lo que se llama el sistema binominal también, donde todos los senadores y diputados eran elegidos en circunscripciones que eran binominales. Es decir, donde se elegían dos diputados o dos senadores. ¿Qué es lo que hace este sistema binominal? Lo que hace este sistema es que el sistema sea muy poco proporcional. En todas las circunscripciones gana el que tiene más votos y el segundo. En este caso, lo que ocurría históricamente en Chile era que los partidos que podían tener un porcentaje de electores cercano al 10, 15 por ciento, a nivel nacional podían quedar sin representación en diputados y en el Senado. Por ejemplo, lo que ocurrió con las coaliciones que integró el Partido Comunista hasta 2013, perdón, hasta 2009. Siempre eran coaliciones que obtenían cerca del 10 por ciento, pero nunca obtenían ni un diputado ni un senador. ¿Por qué? Porque siempre llegaban terceros en la disputa en cada una de las circunscripciones. Y eso hacía que no tuvieran representación. Para llevarlo a términos comparativos con nuestro caso, una fuerza política que tiene el 10 por ciento de los votos, bueno, tiene 10 diputados. Exacto, 10 diputados y 3 senadores, ¿no? De los 30. En Chile no tenía ni el 10 por ciento de los diputados, tenía 0 por ciento de los diputados por lo general, salvo que, y existían excepciones, de partidos que fueran de una región y por lo tanto tuvieran concentrado sus votos en un solo lugar, en una sola circunscripción o en algunas circunscripciones. Que eso ocurría, pero también era mínimo, era solo el 3 por ciento promedialmente de los diputados y los senadores en Chile. Como que el Partido Comunista, para seguir con el ejemplo con el que iniciaste, vote muy bien en Rivera, ponele, y ahí sí sea, o primero o segundo. Exacto, exacto. Tenga todos sus votos concentrados en una circunscripción y lo haga estar segundo en esa circunscripción. Al menos segundo en esa circunscripción. Sí. Esto lo que hizo fue consolidar una política de dos coaliciones grandes, una de centro derecha y otra de centro izquierda, que a su vez dentro de esas coaliciones existían partidos, que lo que hacían era administrativamente distribuir su competencia a lo largo del territorio. Es decir, no eran las elecciones lo que terminaba definiendo cuántos votos tenía la democracia cristiana, cuántos votos tenía el PPD, cuántos votos tenía el Partido Socialista en la parte de la concertación para la democracia, lo que ahora se llama Nueva Mayoría, o lo que se llamó la Fuerza de la Mayoría en esta última elección, y Renovación Nacional y la UDI del otro lado, en lo que se llama el Pacto de la Actualidad de Chile Vamos, que integra a otros partidos en la actualidad, o que en el pasado también se llamó la Alianza, o la Alianza de Partidos. Esa lógica de alianzas se desarticula porque cambia el sistema electoral chileno. El sistema binominal desaparece y se pasa a un sistema donde hay circunscripciones que van desde tres diputados a ocho diputados, las más grandes. Y eso lo que posibilita es mayor niveles de proporcionalidad. No la proporcionalidad que tiene Uruguay, sino una proporcionalidad un poco menor. Por ejemplo, el Pacto de Chile Vamos obtiene el 36% de los votos, es decir, los que se agrupan detrás de la candidatura de Piñera y algunos de la candidatura de CAST, que es la centro-derecha, con el 36% de los votos obtienen el 47% de la Cámara de Diputados. Eso habla de que no hay una proporcionalidad como la uruguaya, pero igual es más proporcional porque le permite a quienes llegan en tercer lugar... Aún así estar representados. Representados. Este es un cambio que se procesa por primera vez en esta instancia. Exacto, exacto. Y ya desde 2010 habíamos tenido el cambio en el otro sistema, que era el de... Teníamos registro voluntario y voto obligatorio, y Chile pasó a tener registro automático y voto voluntario. Ahora es voluntario ir a votar y no es obligatorio ir a votar como antes. ¿Y el registro es...? Automático. Obligatorio o automático. Es automático porque uno no tiene que ir a un lugar a registrarse. Pero la elección en sí misma, ir o no, no es obligatorio. Puedo o no ir a votar. A propósito, en ese contexto entonces ayer, volviendo a la pregunta inicial, se elegía Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Y Cores. Es como una... los que serían los consejos regionales. Bien. Que es un nivel intermedio entre lo local, que es lo comunal y lo nacional. Para un periodo de gobierno que arranca ¿cuándo? Que arranca en marzo del año que viene y dura cuatro años. ¿Y tiene segunda vuelta que ocurrirá ahora? Tiene segunda vuelta que ocurrirá ahora en diciembre y... Sí, no tiene reelección. Es un país de los que no tiene reelección. Reelección consecutiva. Inmediata. Vamos a la pausa y vamos a ir a los resultados que... Haciendo una especie de promedio, como a veces yo escucho a ustedes que hacen como promedio de encuesta... Si hacemos promedio de lecturas de los resultados es... Ganó Piñera, buena noticia, ¿verdad? Pero con menos luz de lo que se preveía. Buena noticia para el centro izquierda, llamémosle así. Bueno, ¿cuáles son las razones que motivan este escenario? Según algunos comentarios que puedas hacer. ¿Y qué es lo que puede esperar uno de aquí a la segunda vuelta? Lo vemos luego en la pausa. Está Rafael Piñero, el doctor en Ciencia Política, con nosotros vos. De hecho, el doctorado lo cursaste allá en Chile, ¿no es cierto? Bueno, estamos... Y allá te hiciste hincha de quién. No, no logré ser hincha. Pero te da igual Colo Colo que la U o la Católica. Sí, absolutamente igual. Sí, absolutamente igual. Estamos poniendo la mañana en camino. Estamos en el 98.7. Ya volvemos con la mañana en camino. Estamos conversando con el doctor en Ciencia Política, Rafael Piñero, a propósito de las elecciones en Chile. Elecciones que le dan a Piñera, el expresidente... O sea, elecciones que consagran la segunda vuelta. No alcanzaron los porcentajes. ¿Son los mismos que se exigen acá en Uruguay los porcentajes en Chile? Sí, tiene que sacar el 50% más un voto. Es diferente porque Uruguay tiene un sistema muy particular que es la mitad más uno de los votantes. En Chile es lo único que se necesita es la mitad más uno de los que hayan expresado preferencia por algún partido. Ah, ahí está. No se cuentan los votos en blanco y anulados. Perfecto. Sí, ahí está. Por eso es que, como le pasó al Frente Amplio en las últimas dos elecciones, obtuvo mayorías parlamentarias, sin embargo debió haber ido a segunda vuelta, ¿no? Exacto, exacto. Bien. Puedo haber votado por guillé a presidente, ¿no? De la fuerza por la mayoría, o la fuerza de la mayoría, que es lo que sería la concertación antes, y luego votar por diputados del Frente Amplio y por un senador de la democracia cristiana. No puedo hacer toda la combinación que quiera hacer. Bueno, lo cierto es que Piñera obtiene el 36,6, ¿está bien? Sí. Bastante más abajo de lo que las encuestas pronosticaban, anunciaban. Que era por arriba del 40. Ajá, que en ningún caso ganador en primera vuelta, eso creo que nadie se creó. Pero algunos decían en la última semana que podía darse un triunfo en primera vuelta de Sebastián Piñera. Y... ¿Cómo se dice a propósito, cómo se pronuncia exactamente el apellido chileno? Porque lo he escuchado decir de... Guiller o Guillé o... Está, no, pero viste igual que nosotros decimos Bachelet, tendemos a decir, y ellos le dicen Bachelet, ¿no? Sí, lo que pasa es que los chilenos no... intentan evitar el sonido shh. Bien, entonces, Guiller con 22,6, que es el candidato del gobierno, ¿está bien dicho? Sí, es el candidato del oficialismo, es decir, de los partidos que están en el gobierno, a excepción de la democracia cristiana. Y después hay dos fenómenos interesantes, el de Beatriz Sánchez, que vota muy bien, con el más del 20%, 20,2. Que vota muy por encima de lo que las encuestas decían, que iba a estar en el 10. Es una formación política nueva, ¿no? Es una formación política nueva que adopta el nombre de Frente Amplio, que agrupa partidos nuevos y algunos partidos un poco más viejos, que son de izquierda, que por lo general no tenían representación, habían eventualmente entrado a diputados algunos, sobre todo los partidos que eran producto del movimiento estudiantil de fines de los 2010, digamos, de la primera década de este siglo, ¿no? ¿Pero no son escindidos del gobierno ni nada de eso? Hay algunos escindidos del gobierno, pero ningún partido integrante de la nueva mayoría, o integrante de la concertación, había roto y había ingresado al Frente Amplio, ¿no? Sí tiene varios liderazgos emergentes, sobre todo a partir del proceso de movilización estudiantil. Bien, y en cuanto a otra sorpresa, según se ha dicho por ahí, según lo que he leído, es la de José Antonio Kast, que obtuvo el 7,9%. Sí, esa es también otra sorpresa, que Kast no entró a la competencia interna dentro de la alianza, que ganó Sebastián Piñera, y quiso competir por fuera, y logra una votación bastante importante. ¿Es un hombre que está más a la derecha de Piñera, incluso? Sí, está bastante más a la derecha de Piñera, digamos. No es una derecha liberal, sino que es una derecha bastante más conservadora. Ah, incluso reivindicando algunas cosas de la dictadura, tengo entendido, ¿no? Sí. El proceso pinochetista, digamos. Bueno, entonces... Pero tampoco es el candidato del partido de derecha popular, digamos, que es la UDI. Bien. La Unión Democrática Independiente. ¿Cómo le fue en esta elección? Que no le fue lo bien que le venía haciendo, digamos. Entiendo, entiendo. Entonces, ¿uno qué puede esperar? Bueno, primero, ¿algún comentario cerca del hierro en cuanto a las encuestas? Pensemos que... A ver, dos cosas. La primera es que hacer encuestas en Chile es bastante más difícil, por ejemplo, que hacer encuestas en Uruguay, encuestas electorales, ¿no? ¿Por qué? Por dos razones. La primera es la extensión y la dificultad de acceso de muchos lugares en Chile, ¿no? ¿Te referís que a la geografía? A la geografía. Eventualmente, también en términos culturales y idiomas. No hay una homogeneidad cultural tan grande, aunque es un país bastante homogéneo en términos culturales. Entonces, y lo otro es el sistema, ¿no? Un sistema donde el voto no es obligatorio es un sistema mucho más difícil de predecir. Más aún, un sistema donde tampoco hay los niveles de identificación partidaria que hay en Uruguay. El sistema de partidos chileno es un sistema institucionalizado, parece un sistema institucionalizado, pero los niveles de identificación partidaria son bastante más bajos que en Uruguay. No rondan el entorno del 20%. En Uruguay estaban en el 60, 60 y algo, ahora están en el 50, pero son muchísimo más elevados que lo que son en Chile. ¿Qué es lo que está en Uruguay en 60 y ahora están en 50? Los niveles de identificación partidaria. Ajá, bien. O la gente que dice que se identifica... Que aún así, si bien han bajado, son altos comparativamente. Altos para el estándar de la región y también altos para el estándar del mundo, podría decir. En Chile eran cercanos al 20 o por debajo del 20, desde hace ya bastante tiempo. Lo que hace que, digamos, esta novedad que ahora la encarna el Frente Amplio, la encarnaron otros en otro momento, como por ejemplo Marco Enrique Zominami en 2009. Marco Enrique Zominami, que hoy saca el 5% de los votos, en esa elección donde competía como candidato de la concertación Eduardo Frei, sacó el 20% de los votos también. Es decir, es un sistema donde gente por fuera de los partidos tradicionales, o de los partidos ya instalados, logra en la competencia presidencial buenas votaciones. Cosa que en Uruguay, uno en principio parecería que no es algo que ocurriera. Me queda muy claro. Es difícil pensar en un candidato que corra por fuera de los partidos instalados en Uruguay y logre el 20% de las adhesiones. Sí, el fenómeno potencialmente más cercano sería el de Novik en Uruguay, ¿no? Sí, hay que ver cómo funciona. Pero en Chile esto ya vino ocurriendo desde hace tiempo, digamos. Y ese asunto, disculpa que te saque un poco de tema, ese asunto, personas, hombres, mujeres que por fuera adquieren cierta trayectoria política, en algunos casos incluso llegando a la presidencia de sus naciones, ¿no? Sí, y en algunos casos las hacen de adentro de los partidos y luego compiten por fuera de los partidos. Desde la perspectiva académica de lo que podríamos llamar la literatura de ciencia política, ¿no habla de ciertas debilidades del sistema funcionando como tal y por ende de la calidad democrática? ¿Te guste o no? ¿Sea el más cara de todos o sea el más burro de todos? No sé de la calidad democrática. Sí habla de cierta debilidad del sistema de partidos. A pesar de que Chile sea visto como un sistema de partidos ordenado, institucionalizado, lo que está claro es que esa institucionalización es bastante más débil y no logra contener todas las expresiones de competencia electoral. Por eso surgen este tipo de candidatos, ¿no? Lo mismo que Cast, digamos, son tipos que vienen, o Marco Enrique, vienen de la política, ¿no?, más tradicional, pero logran presentarse por fuera de los partidos y tener cierto éxito. Los ayuda también el sistema electoral, pero sobre todo lo que los ayuda es que las identificaciones partidarias no son tan fuertes como el Uruguay. Bien, en ese contexto me resulta muy claro, la verdad, entender por qué las encuestas están potencialmente llamadas a cometer más errores. Primero, una elección que no sea obligatoria, y sí, te complica el verdad. Tenés que predecir dos cosas, tenés que predecir si la persona va a ir a votar o no, y luego poder predecir el resultado entre las que predecís que van a ir a votar. O sea, es como bastante más complejo. Bueno, de hecho en Uruguay lo vivimos en cada elección interna, ¿no? Exacto, sí, es mucho más difícil predecir en la interna que predecir en una elección nacional. Ese es un caso, la cuestión geográfica también puede ser otro, la identificación con los partidos juega un rol. Otro problema que están teniendo... Pero, perdón, para terminar con este aspecto, pero ese asunto les ha pasado otras veces y no le han errado por tanto, ¿no? Según se ha dicho. No, no, y sobre todo la encuesta del CEP, del Centro de Estudios Públicos, que es la encuesta más reputada en Chile, que fue la que erró por más, por lo general no suele errarle por tanto. Sí, los fallos en esta ocasión fueron mayores. Y por allí he escuchado algunas cuestiones de, ah, otra vez las empresas encuestadoras operando, en este caso, hacia la derecha, ¿verdad? He escuchado como intencionalidad en el error. Vos, hombre de la ciencia política, ¿qué decís? No tengo idea, sí, intencionalidad en el error o no. Lo que sí creo es que las encuestas están puestas en cuestión, es decir, como instrumento para poder predecir resultados electorales, o analizar ciertos parámetros que uno desconoce sobre la población. ¿Y por qué digo esto? Porque, con conocimiento de causa, porque me ha ocurrido. Cuando uno intenta hacer encuestas, los niveles de rechazo a las encuestas son muy altos. Es decir, para hacer, yo qué sé, capaz que mil encuestas, hay que preguntarle a diez mil personas si quieren contestar la encuesta o no. Y cuando nueve mil personas te dicen que no la van a contestar y hay otros mil que la contestan, uno está asumiendo que los mil que contestan la encuesta son iguales a los otros nueve mil que no te contestaron. Y eso no necesariamente es así. Entre otras cosas, alguien podría decir, tampoco se parecen que estos te contestaron y los otros no. Claro, sí, sí, obviamente. Hay una gran diferencia. Es un problema severo para la técnica y su capacidad de poder estimar parámetros poblacionales. Porque deja de ser, o sea, la idea es que haya una mínima aleatorización y que entonces una muestra aleatoria de la población genera parámetros no sesgados, eso es lo que decimos los politólogos, o lo que dicen quienes estudian ciencias sociales, o los estadísticos, parámetros no sesgados de los parámetros poblacionales. Es decir, que si yo quiero saber cuántos van a votar por Piñera, si tengo una muestra aleatoria de la población chilena, sin sesgo, cuando mido el promedio en mi muestra va a ser igual, cuando mido quienes votan por Piñera en mi muestra van a ser el mismo porcentaje que los que hay en la población que van a votar por Piñera. Bueno, y en ese contexto entonces, un dato, ¿tenés a mano el porcentaje de chilenos que sí participaron de la elección? Sí, participaron algo menos del 45%, eso es un resultado... O sea, es gracioso porque muchas personas decían que el porcentaje de participación iba a ser mayor, sobre todo en el día de la elección, producto de cierta congestión en los centros de votación. Cuando termina el día y se empiezan a conocer los resultados, los niveles de votación no llegan, ni en términos absolutos, ni en términos relativos, a alcanzar los niveles de votación de la última presidencial que había sido también una elección con bajos niveles de participación. Sí supera lo que habían sido las últimas elecciones municipales que es donde había habido, sí, un nivel de votación extremadamente bajo en términos de participación electoral. Bien, y en ese contexto, ¿qué es lo que uno puede suponer? Que entonces el centro-derecha vota junto y la centro-izquierda vota junta, digamos. Hacia la segunda vuelta. Bueno, ahí lo que... Es difícil poder predecir esto. Yo creo que es más sencillo para Piñera lograr canalizar los votos de CAST, por ejemplo, ¿no? Que para, dice, poder canalizar los votos, sobre todo del Frente Amplio y de Marco Enrique Sominami. Repíteme, ¿a Piñera le resulta...? A Piñera le resulta más fácil recoger los votos de CAST, eso le va a llevar a un 44%, y entonces va a tener que empezar a... 44% y fracción, ¿no? Exacto, va a tener que empezar a pescar en votos de la DC, que en esta vez fue por separado y que obtuvo un muy mal resultado y obtiene un 6%. Que es el partido más vinculado a la dictadura, digamos. No, no, la democracia cristiana es el partido de centro, digamos. Ah, no, no, la democracia cristiana, claro, sí, sí. La democracia cristiana. Y decidió... Bueno, que fue una parte de la concertación mucho tiempo. Y que decide ir por fuera en esta elección, con una candidata propia, pero bueno, ahí Piñera eventualmente puede captar votos de gente que votó a la democracia cristiana. En el caso de Guille es más difícil que... o es una tarea bastante más complicada conseguir votos del Frente Amplio y conseguir votos del PRO, que es el partido de Marco Enrique Sominami. Aunque Marco Enrique Sominami ya dijo que él iba a apoyar a Guille y que iba a trabajar porque Guille fuera el próximo presidente en Chile. ¿No? Lo que hace que... O sea, si esto fuera aritmética y uno suma centro-izquierda por un lado y centro-derecha por otro, Guille está en mejores condiciones. El problema es que esto no es matemática pura. El problema es que... A ver... ...que eventualmente pueden salir electores que votaron en esta, dejar de votar en la segunda vuelta, o eventualmente puede haber nuevos electores que no votaron en la primera vuelta y voten en la segunda. Dos cosas. Pero si yo sumo Guille con... con la mujer del Frente Amplio, se me acabó de... Con Beatriz Sánchez y con Carolina Goy y con... Y con Marco Enrique Sominami, que eso sería... Y, digamos, y Navarro y... Ay, se me escapa el candidato de ultra-izquierda ahora el nombre. Artes. Si suma todos esos, digamos, si suma del centro hacia la izquierda, son muchos más votos que del centro hacia la derecha. El problema está en que no sabemos si todos esos que votaron en la primera vuelta van a votar en esa lógica, si van a ir a votar, o si no va a haber electores que no votaron en la primera vuelta y vayan a ir a votar en la segunda. Entiendo. Y hay especulación acerca de ese público que no fue a votar. ¿Tiende a ser más de centro-izquierda o centro-derecha? No. Los que no tienden... Los que tienden a no ir a votar son sobre todo alienados. O sea, el sistema chileno alienó a mucha gente. ¿No? Es gente que ya no se siente ni de izquierda, ni de derecha, ni de nada. Es mayoritariamente gente de sectores populares en Chile. ¿No? Las comunas con niveles de ingresos más bajos son las que también presentan niveles de participación más bajos. O sea, las comunas con niveles de ingresos más altos tienen un 60% de votación de participación electoral y las comunas con ingresos más bajos tienen votaciones del 30, 35, 40, en algunos casos. Ajá. Pero, más allá... Entiendo. Entiendo. Pero no hay, por lo menos que yo conozca, un perfil de los votantes que no fueron que podrían ir a votar. ¿Alguno...? Lo otro que hay que pensar es que Chile tampoco tiene partidos con las capacidades de movilización electoral que tienen, por ejemplo, los partidos uruguayos. ¿No? O sea, si uno ve la estructura orgánica del Frente Amplio, que todo el mundo habla que trabajaron muy bien, que trabajaron bien en los barrios, que tienen muchos voluntarios... Yo ya me estás hablando... Sí, ni se acerca la estructura de movilización que tienen los partidos en Uruguay. ¿No? Ni que hablar de los partidos de la concertación, que son clásicamente partidos que se llaman en la literatura de la ciencia política profesionales electorales. Es decir, son partidos muy pequeños y que apuestan eventualmente a la movilización a través de campañas en medios masivos de comunicación o campañas... Pero que no tienen un asentamiento territorial que les permita movilizar votos. Entonces, ya vuelvo a la segunda vuelta, pero antes, ¿qué lectura uno cordillera mediante puede hacer de lo que ocurrió en esta instancia electoral? Porque, por un lado, tenemos que los representantes más directos, más plenos de los actuales gobernantes recibieron una flaco apoyo, no sé cómo llamarle. digamos, Guille no vota bien, pero tampoco vota tan mal respecto a lo que se esperaba. O sea, vota lo que se esperaba. Bien, pero lo que quiero decir es... Acá, yo me lo miro afuera, no tengo nada de antecedentes, digo, bueno, si este es el partido de gobierno y salió segundo a 14 puntos, ¿no? Bueno, del que salió primero, supongo, la gente expresó cierto descontento con los actuales gobernantes. Sí, el voto a Bachelet fue mucho más masivo que el voto a Guille. Sí, y ahí hay... La evaluación de la gestión de la gestión del gobierno es bastante, digamos, peor o bastante... ¿No hizo las cosas bien Bachelet en este segundo... en esta segunda presidencia? A ver, más allá de si las hizo bien o mal, las evaluaciones de su gestión son bastante peores que las que tenía cuando salió del gobierno en la primera vez. Cuando salió del gobierno la primera vez igual perdió la elección, ¿no? El candidato de la concertación fue Frey, que es un muy mal candidato y que termina perdiendo la elección. Pero termina votando en primera vuelta termina votando cerca del 26, 27 por ciento. Ahí está. Siete puntos más que los de ahora. vamos a seis, sí. Y volviendo a Piñera, Piñera fue presidente pero no fue presidente hace ocho, ocho, diez, quince años que uno viste esa idea de que uno se olvide o recuerda lo mejor. Fue Piñera recién, fue presidente recién como quien dice. Claro. Cinco años atrás, ¿no? Sí, cuatro años atrás, sí. Y entonces se ve que no lo hizo tan mal porque si ya de vuelta está ahí en las gateras y... Sí, dentro de la centro derecha Piñera logra tener el liderazgo, ¿no? Y digamos, y logra tener un resultado electoral donde él es un candidato un poco más monopólico del centro derecha que lo que es Guillén, ¿no? Guillén no es el candidato monopólico. A tal punto no es el candidato monopólico que una fuerza nueva logra tener el veinte por ciento de los votos de la centro izquierda, ¿no? El Frente Amplio logra tener el veinte, veinti algo por ciento, ¿no? Y no solo logra tener el veinte por ciento en la elección presidencial, sino que algo que es mucho más sorprendente para Chile sin voto conjunto es que logra también tener el veinte por ciento de la representación parlamentaria, ¿no? Que ese es un cambio más radical también que se da en el sistema chileno. Así que la concertación no solo baja en términos de votos presidenciales, sino que baja también en términos de votos parlamentarios y baja sobre todo en términos de representación parlamentaria, ¿no? Y hoy el veinte por ciento de la Cámara de Diputados va a estar ocupado por diputados del Frente Amplio. ¿No? De vuelta, diputados del Frente Amplio, no pensemos como el Frente Amplio de acá. El Frente Amplio de acá tiene una estructura común, funciona como un partido, o sea, el Frente Amplio chileno es como una coalición de muchos partidos con muchas expectativas de funcionamiento orgánico, pero sin una estructura orgánica, digamos, común, ¿no? Donde los partidos deciden cada uno por separado. Entonces, eso es lo que sí nos va a hablar es de un congreso que sea quien sea el que llegue a ser presidente va a estar mucho más fragmentado y mucho más difícil para construir mayorías. Y hay, bueno, una obvidad, el próximo presidente de Chile o es Piñera o es Guillermo, ¿no? Sí. Bien. Antes de la elección, aún suponiendo que de todos modos se iba a dar segunda vuelta, lucía Piñera como un muy subrayado favorito, ¿estamos de acuerdo? Esta elección de alguna manera entorpece ese pronóstico. Sí. ¿Dirías que las chances están mitad y mitad? Algunos es raro porque algunos analistas chilenos ayer decían que bueno, que ahora la carta de triunfo está en manos de Guillermo y no de Piñera. Pero uno podría decir, no siendo tan arriesgado, que lo que hizo fue dejar abierta la segunda vuelta. Los números para Piñera no son favorables. De vuelta, el problema es que ahí no solo cuenta tu posición ideológica, sino que cuentan otras lógicas. Es decir, si vos estás con el sistema o querés cambiar el sistema, por ejemplo. Porque buena parte de estos partidos son refractarios al sistema de partidos más tradicional. Es decir, muchos votantes del Frente Amplio son votantes que precisamente están desencantados con los partidos de la concertación. Entonces, ahora votar al candidato de la concertación votar a Guillermo debe resultar incómodo. Le cuesta mucho. Claro, por eso lo que tú decías, a ese votante le cuesta más votar a a Guillermo que al votante de Kant votar a a Piñera. Exacto. Es decir, lo que pasa en el centro izquierda es que hay muchos votantes que pueden estar alienados de la competencia, perdón, que pueden ser no alienados, que son indiferentes de la competencia entre Guillermo y Piñera. Es decir, yo soy de izquierda, sé que este es de centro izquierda y este es de centro derecha, pero para mí son prácticamente indistintos. Y entonces no voto a nadie en la segunda vuelta, no voy a votar directamente. Aunque pongan riesgo, digamos... Cualquiera de los dos gobiernos para mí va a ser igual. Eso es lo que puede pasar en un partido que no es un partido establecido que ha tenido acuerdos con la concertación o que parte del sistema de partidos ya más votantes que vienen en esos partidos, sino que es otra cosa. Es decir, no es el votante del Partido Colorado votando al candidato del Partido Nacional en Uruguay, por ejemplo. ¿No? No es eso. Es otra cosa. Es gente que, por ejemplo, imaginemos que Novick hace un discurso anti partidos tradicionales, logra movilizar gente muy desconforme con los partidos tradicionales en Uruguay y queda con el 15% de los votos, la calle POU tiene otro tanto. el problema que va a tener la calle POU es convencer a esa gente que él, digamos, que puede estar más cercano en términos de preferencias políticas que él es algo diferente al presidente. Lo que pasa es que en esos casos... En esa dimensión que es diferente, que no es la dimensión ideológica. Pero en esos casos el acercamiento pasa no porque tanto te pareces a mí, sino por lo horrible que podría ser el mundo si gobiernan aquellos, ¿no? Yo imagino en esa lógica decir a... En el caso que vos ponías... Pero mirá que... Está bien, vos estás descontento con lo que yo soy y lo que yo represento y al sistema que me afilio. Pero mirá que si no me votás a mí pueden ganar estos que todavía te la pueden hacer peor. Y lo mismo... Pienso, ¿no? Claro, como es un candidato que está más al centro, centro izquierda, y es un candidato... Este es un problema estratégico, ¿no? Mientras que Piñera puede correrse al centro sin temor a perder los votos que están a su derecha. Claro. Guille tiene el problema de que tiene que conquistar votos que están más a su izquierda a riesgo de eventualmente perder algunos votos que están a su derecha o que lo votaron en primera vuelta y que puedan decir, bueno, este no es el candidato que yo quiero. Claro. Por decir algo como... Y pensemos que la gente tiene la alternativa de no ir a votar, que es mucho más sencilla de ejecutar que la de votar en blanco. Perfecto. Claro, claro, claro. Entonces, a un votante del Frente Amplio, asistémico, llamémosle así, bueno, no necesariamente al votar en blanco dice, uy, estoy votando, le estoy facilitando el camino a la derecha. Simplemente no va, no participa del gesto. Y piensa y se refuerza en esa sensación de que en realidad unos y otros son lo mismo y pertenecen a la vieja política. Sí, ¿Te acuerdas algo similar le pasó un tiempo a Izquierda Unida en España cuando esos cabeza a cabeza que se dieron entre el PSOE y el PP, ¿no? Claro. Que decían, yo a esto del PSOE ya cada vez les creo menos, ¿no? Pero tampoco... Imagínense que es lo mismo que podría ocurrir entre el PSOE y Podemos en Chile. ¿No? Podemos representa algo similar a lo que... en términos de crítica hacia el sistema de partidos tradicionales y sobre todo al partido instalado en la izquierda. Ahora, es curioso, ¿no? Porque por un lado y ya en el final el primer comentario era, bueno, se ve que hay cierta subrayada disconformidad con los actuales gobernantes porque el candidato oficialista vota 12 puntos, 14 puntos que el candidato opositor, retador, que ya fue presidente además y eso parece ser incontrastable. Sin embargo, las lógicas electorales y las ingenierías electorales hacen que uno puede suponer no, pará, pero incluso con este nuevo escenario Guillermo hasta tendría más chances de ganar que Piñera y es el candidato oficialista. Por lo tanto, se ve que tan mal no lo hicieron tampoco. No, lo otro es cuáles son las barreras o los techos que tienen los candidatos, ¿no? Y ahí capaz que el techo que tiene Sebastián Piñera es un techo bastante más restrictivo que el techo que tiene Guillermo. Bueno, lo cierto es que de verdad el juego está abierto, ¿no? Sí, ahora hay una segunda vuelta con incertidumbre, cosa que no había las previsiones preelección. Bueno, de cara a ese acontecimiento te volveré a molestar mi querido Rafael y gracias por el tiempo como siempre y saludos. Seguramente con Peñarol campeón debido a... ¿De qué? De todo. De todo. De amor. Bueno, uno no pone toda la influencia política para quedarse con el clausura. Vamos por todo. Así que van a ganar todo como lo han hecho el año pasado. Ah, no, tampoco. Bueno, tampoco nos ha ido tan mal porque hemos ganado, a diferencia de lo que se dijo acá más temprano, hemos ganado varias veces el campeonato uruguayo y hemos ganado varios campeonatos en este tiempo y hemos salido subcampeones de la Copa Libertadores de América en lo que va de este siglo. No empezamos con lo bien que ni terminamos ni tuvimos todo el siglo anterior, por algo somos campeones del siglo, pero falta tiempo todavía para que el siglo termine. El siglo no es hiper nuevo pero aún es joven. Aún es joven, recién llevamos el 20%. Bueno, mi querido Rafael Piñeiro nos ayudó a poner la mañana en camino, nos vamos a la pausa. Sea Portones, dos años de garantía y tres controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. Sea Portones, 2-601-2611. SeaPortones.com